Los astros se han alineado y Dimash Kudebergen ha hecho un dueto con Plácido Domingo. Esto tengo que verlo, pero ya. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí familia, la grandeza de la música ha querido regalarnos un momento único y épico con este dueto que bueno, esto es un sueño. O sea, yo a veces pienso, ¿esto ha ocurrido de verdad? ¿Dimash ha cantado con Plácido Domingo? Pues sí, ha sucedido. Hacía mucho que no traía al canal a Dimash, así que le tengo unas ganas tremendas. O sea, hoy vengo con las pilas cargadas y con la energía a tope para hacer una reacción como Dios manda. Y de verdad yo no sé qué va a ocurrir hoy con esta reacción. O sea, ver la veteranía de Plácido Domingo con la juventud, la garra y la ímpetus de Dimash, o sea, esto puede ser una fusión increíble. O sea, esto sí que va a ser una fusión nuclear en toda regla. Hoy explota todo, hoy hace así, ¡pah! y explota todo. Y por cierto, antes de empezar esta reacción, tu like, tu suscripción y tu comentario me ayudará y me apoyará un montón y yo te estaré súper agradecido. Ya sabéis que yo soy el motor de este canal, pero vosotros sois la gasolina. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡Música, maestro! Madre mía, ¿con qué energía vengo hoy? Bueno, 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 bueno. Madre mía, acaba de empezar y ya tengo mil cosas por decir. Lo primero, como ya sabéis, hacía tiempo que no reaccionaba Dimash y lo veo pues más cambiado, ¿no? O sea, lo veo más maduro, más hombre, más grande, más hecho. Y qué decir de la voz como ha empezado. O sea, directamente en lírico, como es obvio, ¿no? Esto va a ser ópera. ¿Qué seguridad tiene este hombre al cantar? ¿Qué porte tiene? ¿Qué voz tiene? Esto es increíble, de verdad. O sea, esto no ha empezado y ya estoy emocionado. Madre mía. Vale, es que, Dios mío de mi vida, por favor, verlo al lado de Plácido Domingo ya es una estampa que eriza la piel, de verdad. Esto es sencillamente maravilloso. Estamos viendo a Plácido Domingo esa veteranía que tiene. Es, bueno, es un tenor dramático. Yo para mí es el mejor del mundo al lado del mejor cantante del mundo. O sea, yo creo que, o sea, mejor que esto no podemos ver. Esto es el culmen de la música. Esto es para disfrutarlo. Esto es increíble, señores. Es increíble. Es increíble. Fijaros cómo proyecta, cómo impone la voz. Es una maravilla cómo baja la lengua y sube el velo del paladal para enfocar esa voz con ese canto lírico tan majestuoso. Domina a la perfección todas las técnicas vocales. Recordemos que Dimash canta soprano, mesosoprano, contra alto, contra tenor, tenor, barítono y bajo. O sea, domina todo. Es ultracamaleónico y se está adaptando a las mil maravillas a esta canción que, bueno, yo creo que para cantarla tienes que ser poco más que un maestro. Y aquí los tenemos a los dos maestros. Brutal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fijaros, Plácido Domingo, con qué naturalidad canta. Está cantando realmente plácido y nunca mejor dicho. Está en su salsa, lo que ha hecho toda la vida y lo que se le da a la perfección. De verdad que esta estampa es tremenda. O sea, los dos maestros con la sinfónica alrededor. Y fijaros que están microfoneados. Cuando de normal en este tipo de actuaciones no tienen micrófonos porque no lo necesitan. Para cantar ópera se canta sin micrófonos. Ellos lo están haciendo porque están retransmitiendo a través de YouTube y para ser un contenido digital, ¿no? Pero qué bonito, qué estampa más preciosa. Y de verdad sigo diciendo que me parece esto surreal, de verdad. Nunca lo imaginé. Estar al lado de Plácido Domingo cantando y no desentonar, eso tiene un mérito, vamos, increíble. Increíble. Fijaros en los vibratos que majestuosos los dos a la par, o sea, totalmente sincronizados y en el mismo tono. Es una auténtica maravilla. Oh, el arpa. Bueno, yo creo que esta canción todo el mundo la conocemos y tiene una cadencia espectacular, ¿no? Que tiene momentos muy relajados y momentos muy explosivos. Y cuando cantan los dos a la vez, de verdad que emociona mucho, ¿eh? Yo no sé si a vosotros os está pasando lo mismo, pero y aún queda lo mejor de la canción. Lo que va a venir a partir de ahora es lo más emblemático de la canción. Pero es que pone los vellos de punta, ¿eh? Pero literal. Son olas, olas del mar. Son olas, olas del mar. Señores, estamos tocando el cielo, de verdad. Yo creo que la entrada del cielo nos reciben cuando el Señor diga de estar con él. Nos abren las puertas con esta canción, de verdad. Esto es increíble. No. 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 Pues no tengo nada más que decir No Madre mía señores Llevaba muchísimo tiempo esperando algo así Y la verdad es que no ha defraudado absolutamente nada Qué dueto más maravilloso Un dueto, no sé, para soñar, para dejarte llevar y para disfrutar Esto es una canción para escucharla, no sé Sagradamente tres o cuatro veces cada día de nuestra vida, de verdad Esto es sublime Maravilloso, maravilloso, de verdad que esto es maravilloso Los últimos 15 segundos de la canción es que te hace vibrar, de verdad O sea, se siente en el pecho Se siente en el pecho cuando las dos voces se han juntado Cuando han trabajado a dueto de esa forma Lo bien que ha sonado Y ese último vibrato final totalmente sinérgicos Los dos, porque ha sido una sincronicidad totalmente perfecta Ha sido espectacular O sea, no hay palabras para describir lo que acabamos de ver Familia, si os ha gustado esta reacción No olvidéis suscribiros, dejadme un like y un comentario Por favor, os lo pido porque eso me ayuda muchísimo Y lo necesito Y nos vemos en un próximo vídeo Os quiero Maravilloso, maravilloso Esto ha sido maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!